Una muda y un mudo que siempre van a la casa Una muda y un mudo que siempre van a la casa Se murieron de la risa cuando leyeron la carta Se murieron de la risa cuando leyeron la carta Toma mambo, mambo original Eso no es para todo el mundo A quien quiero no me quiere, quien me quiere yo no quiero A quien quiero no me quiere, quien me quiere yo no quiero Dios mío que decepción en esta vida yo llevo Dios mío que decepción en esta vida yo llevo Le di en el punto mágico Pregúntale a Frank Salas y a Modesta mi hermana Pregúntale a Frank Salas y a Modesta mi hermana